El evento más majestuoso de la lucha libre mexicana está por realizarse y en este 2012 tendrá lugar en el corazón de la Ciudad de México. Las estrellas más brillantes del firmamento preparan sus mejores armas para la batalla decisiva tras la cual nada, nada habrá de que dar. Triplemanía 20, donde las leyendas nacen y mueren, donde se forjan los héroes del ring. Este 2012, la profecía ha dicho que la tierra se simbrará cuando las dos primeras décadas de leyendas se cumplan. Triplemanía 20, domingo 5 de agosto. Ciudad de México, con esto se lamenta, muy pronto.